Hola, bienvenidos. Nos encontramos en el centro de control de los astilleros de Conos, donde tenemos algunos objetivos. Estamos buscando al prisionero de la federación que escapó de la prisión en Conos. Y como parte del tutorial, nos están mostrando que otras acciones podemos realizar aquí en este centro de control. Aquí podemos realizar reparaciones para daños que reciban las naves durante los combates, utilizando niveles de dificultad superiores. Aquí podemos personalizar algunos aspectos de la nave, en cuanto a la forma como luce. Y bueno, de momento yo creo que voy a dejarla en la clásica. Pero se pueden personalizar interiores los puentes, las ventanas, los materiales. Aquí con este otro oficial podemos cambiar, una vez que tengamos varias naves, dejar distintas naves como la principal a utilizar. Por aquí este otro oficial nos puede vender algunas armas utilizando Energy Credits, que es otra de las monedas. Prácticamente son tres, el Illithium, el Seastore y los Energy Credits. Los Energy Credits es como se utiliza, es la moneda que se utiliza para los intercambios en los Change, en los centros de intercambio. Y para comprar algunos materiales, bueno, algunas armas y equipo del más sencillo. Posteriormente el Illithium, se puede utilizar para comprar algunos equipamientos y armas y equipo un poquito más avanzados. O de mayor calidad, con mayores modificadores. Y el Zen, que se compra con dinero real o con grandes, grandes cantidades de Illithium, se puede intercambiar por Zen. Y con el Zen se pueden comprar cosas que son exclusivas de comprarse con Zen. Naves, oficiales, otros objetos. Que iremos conociendo a lo largo de la historia. Y finalmente con este oficial, se puede, cuando nos den, cuando asentamos de nivel y nos asignen una nave más potente, aquí con este oficial podremos reclamar esa nave y que nos sea entregada. Bien, como parte de continuar con la cacería, vamos a hablar con... Nos ofrece una nave usada y yo digo que estoy más interesado si algún Romulano ha pasado por aquí. Porque es un Romulano el que está... bueno, el espía que estamos buscando se disfrazó como Romulano. Dice que ya pasó por aquí, que le vendió una nave y que seguramente se... debe estar a punto de irse. Sí, de cierta manera, sí, necesito encontrarlo. Ah, me dice que tiene una copia del código de transponder. Transpondedor para poder ubicar a la cápsula que él vendió. Y él le digo, ah, entonces eres bastante listo. Y nuestro oficial nos avisa que ya han localizado la señal del transpondedor. Entonces podemos transportarnos a la nave y continuar la cacería. ¡Ay, esos espías! Recibimos este mensaje del guardián Gazan, de la prisión en Conos. Que nos dice que está decepcionado de que no hayamos atrapado en Conos a el espía. Pero que necesita que lo traigamos de regreso. Y que debemos seguir su rastro warp. Continuar. Y ahora iniciamos una nueva misión que se llama Space Chase o Persecución en el Espacio. Nos llaman... Ah, ok, ya recibimos. Y aquí estamos rápidamente de una vista. En Conos, estamos rodeados en este momento de jugadores. De naves de jugadores. Que están aliados a la facción de KDF. Y que arriban a esta posición para posteriormente aproximarse al planeta. Pero bueno, mientras tanto, nuestro objetivo es buscar... Ah, ir a Sector Espacio. Entonces... Presionando este botón podemos dejar el sistema y salir de la órbita del planeta para dirigirnos a el sector espacio abierto. Ya estamos aquí en el sector espacio. A nuestro alrededor se ven los sistemas estelares con sus planetas. Y podemos ver en el mapa... Que este es... Que este es... De acuerdo a una actualización reciente del juego. Reajustaron la distribución del mapa y de los territorios. Y dejaron... Y dejaron el cuadrante beta... Como el cuadrante base de la historia. El cuadrante alfa está cercano. Vemos en el mapa de la galaxia. El cuadrante beta. El cuadrante beta. El cuadrante alfa. El cuadrante alfa. En el cuadrante beta está principalmente el imperio Klingon. El imperio Romulano. Aunque reducido por ataques de los BOR. El territorio de la federación. Que abarca una parte en el cuadrante beta. Y una parte en el cuadrante alfa. Y en teoría se supone que el sistema Sol. Está en el cuadrante alfa. Pero bueno, para ajustarlo con respecto a los viajes principales. Que se realizan siendo como jugador para balancear el juego. Lo movieron un poquito y lo pusieron en el cuadrante beta. Y más allá en el cuadrante alfa. Están la región de los Deferi. Y de los Brin. Y la región del antiguo imperio Cardassiano. Reducido por esta invasión de la federación. Sobre antiguas posiciones del imperio Cardassiano. Y por este lado también. El imperio Romulano ha perdido territorio. Ante el avance de la federación. Y el imperio Klingon también ha perdido territorio. Ante el avance de la federación. Pero la federación sigue alegando que ellos son los buenos. Que ellos no atacan a nadie. Ellos nomás ocupan los territorios por ser buena gente. Y hay a través de unas puertas. De unas esferas. Que iremos conociendo a lo largo de la historia. También en el mapa actualmente se puede llegar hasta el cuadrante delta. A una región en el cuadrante delta. Por donde pasó el Boyagr. En la serie de Star Trek. Entonces ya estamos en el sector espacio. Y nuestro objetivo. Es ir al sistema Borat. Entonces puede uno buscar. En el mapa de área. El sistema. Ahí también por nombre. Puede uno buscar. Borat. O es Borat. Así es Borat System. Y nuestra nave. Automáticamente va a dirigirse hacia esta. Aquí está el sector Borat. Y por aquí debe estar el planeta. El planeta. Aquí está el. Sistema Borat. Bastante alejado de conos. Y entonces nos va a tomar algún tiempo llegar hasta ahí. Sobre todo en las primeras etapas. En las que nuestra nave. Únicamente viaja a Warp. Bajo. A Warp 5.61. Conforme vayamos mejorando. El equipo y las armas de nuestras naves. Irá aumentando la velocidad Warp. Que somos capaces de. De desarrollar. Y posteriormente. Podremos alcanzar. O sea. De esa manera. Podemos llegar hasta Warp. 9.90 y tantos. Y posteriormente. Hay una velocidad Trans Warp. Un sistema especial. Que nos puede dar velocidad Trans Warp. Que puede llegar a Warp 22. Warp 23. Ahí pasamos. Cerca de la. Nebula Thong. En la parte de abajo. Se puede ver una cuadrícula. Que nos ayuda a ver. En que sectores estamos. Pero que se puede quitar. Para darnos más la sensación. De que estamos viajando. A través de un. Inmenso espacio. En las fronteras. De la guerra de la Federación de la Féderación de la Féderación de la Féderación. Brave Captains. De ambos lados. Battle. To defend their homes. And gain advantages for their facción. Ahí escuchemos. La voz del señor Spock original. Que narra. Bueno. Nos hace una pequeña narración. Él y otros personajes. De Star Trek. Ofrecieron sus voces. Para. Para. Permitir al juego. Este. Darnos un poco más de. Inmersión. Y al entrar a distintos. Sectores. Del espacio. Nos dan una pequeña introducción. De la historia del sector. En este caso. Nos platicaba de. Que los valientes capitanes. Del Imperio Klingon. Y de la Federación. Han entrado a este sector. Para pelear por. La defensa. De sus intereses. Porque está cerca la frontera. La región fronteriza. Estos sectores. Estos sectores. La Federación. Y el Imperio Klingon. También quería aprovechar. Para. Mostrarles. Que. Esta campaña. O esta. Historia. Que estamos siguiendo. Está compuesta. Por varios capítulos. Imperio. Zona de guerra. Espectros. Felriki. Vigilancia. Wasteland. Romulan. Dominion. El avance Borg. La invasión Brin. La esfera Solenet. Delta Quadrant. Y la nueva Iconian War. Entonces. Vamos a ir atravesando. A través de. Una serie de. Misiones. Que tienen un requerimiento. De un nivel mínimo. Para poder jugarlas. Por ejemplo. Ya vimos. Deberes del comando. Y es algo que ya pasamos. Como parte del tutorial. La caza. Está. Iniciado. Que es. Una. Misión. Que acabamos de terminar. En Conos. Y ahorita estamos. Utilizando. Bueno. Estamos jugando. Cacería. Espacio. O. Más bien. Acechado. En el espacio. Acechando en el espacio. Y posteriormente. Nos ofrecerán. Cuando completemos. Esta misión. Nos ofrecerán. Las siguientes. Y. Con esta. De. Viaje espacial. Terminan. Los tutoriales. Es la última. De los tutoriales. Posteriormente. Ya cada misión. Puede ir siendo. Llamada. Por sí misma. Ya no está ligada. Está ligada a la historia. Pero no. Como. Como hemos venido. Que hay que ir haciendo. Lo que sigue. Dentro de la misma. El mismo capítulo. Digamos. Bien. Hemos llegado a. Boret. Y. Continuamos. Con nuestra persecución. En el espacio. Capitán. El rastro warp. Termina aquí. ¿Cuáles son sus órdenes? Escanen. Cada pulgada. De este sistema. Hasta que lo encontremos. Señor. Hemos empezado. Los escaneos. Vamos a empezar. A un rango. De 5. KELICAMS. Y comenzar. A partir de ahí. Kapla. Y luego. Me informa. Recomendamos. Modificar. Los. Las bollas. Navigacionales. En este sistema. Muy bien. Entonces. Vamos a movernos. Hacia las bollas. Para modificarlas. Y así. Y así. Puedes rastrear. A nuestro prisionero. Modificar. Tenemos que modificar otra más. Bien. Vamos a dirigirnos a la siguiente. Modificar. Lo tenemos. Estableciendo un. Vínculo de comunicación ahora. Llámen. El prisionero de la federación. Estoy impresionado. Pensaba que Doran. Era la correcta elección. Para el comando. Pero. Aparentemente. Yo puedo estar equivocado. El KDF. De defensa. Klingon hizo bien. En colocarme dentro de sus filas. Porque yo tengo la tenacidad. De un. Tar furioso. Y yo le digo. Cállate. Con tu. Parloteo. Y apaga tus. Tus motores. Vienes de regreso. Conmigo a Conos. A pesar de lo mucho que me gustaría. A pesar de lo mucho que merezco pudrirme en una prensión Klingon y ser interrongado cada instante de mi vida en una base diaria. Tengo asuntos sin terminar. Es hora de irme. Te seguiré hasta la tierra misma si es lo que es necesario. No me preocupes de que lo harías. Sin embargo. Tengo siempre un plan de escapar. Tengo planeado una pequeña subroutine en todos los computadores de Starfleet. Cuando el aviso llegue en el sistema de Borreth. Los sensores se acercarán los mecanos de estrellas de docentes de estrellas de Starfleet. En addition. Cuando empezamos esta conversación. Le envié un par de falsas invasiones de estos aviso de fantasma. Los aviso ya están respondiendo. Ah, y nos dice que plantó una subroutina en todas las computadoras de Starfleet. De tal manera que puede hacerles creer que se están lanzando señales de auxilio. Desde la región Klingon quiera. Que en este caso es este sistema. Y que ya hay naves de la federación respondiendo a ese llamado de auxilio. Ah, me dice que he probado ser un guerrero habilidoso. Y que me recuerda la frase de Keyless. Que decía que es aceptable perder una batalla para salvar un imperio. O una nave en este caso. Y nos sugiere que nos vayamos antes de que las naves de Starfleet arriben. Finalizar comunicación. Poder a las armas. Ya arribó una nave de la federación. Dos naves de la federación. Y nos están llamando. Pónganlas en la pantalla. Su nave es la que está violando espacio Klingon. Ustedes deben rendirse. Nuestros sensores detectan varios beacons de estrés de la federación en esta área. Dice que sus sensores están detectando llamados de auxilio de naves de la federación. Pero que es obviamente una trampa puesta por nosotros. Que nos debemos rendir. O que serán obligados a abrir fuego. Señales de auxilio. Yo no detecto ninguna señal de auxilio. Revisen sus sensores otra vez. Starfleet petak. O... Si quieres una señal de auxilio. Yo sugiero que prepares para activar la tuya. Todos a estaciones de batalla. Ese me gusta más. Y vamos a pelear con estas naves. Ticloc. Ticlocan fire. ¡Energia del escudo frontal! ¡Energia del escudo frontal! ¡Energia del escudo frontal! Ah, ¿de aquel lado hay otra? Es un crucero. ¡Ah, por él! ¡Energia del escudo frontal! ¡Energia del escudo frontal! ¡Energia del escudo frontal! ¡Energia del escudo frontal! Nada, no tienen efectos Vamos a alejarnos Y a lanzar un nuevo ataque ¡Fuego! ¡Vaya! Son muchísimas razas de la Federación En nuestro territorio Hacen la energía y los escudos Prepárense para otra pasada ¡Fuego! ¡Torpedos! Aquí a las armas Prepárense para los sistemas dañados Vamos a alejarnos un poco para otra pasada Eso es porque nuestros cañones Solo disparan frontalmente ¡Fuego! ¡Fuego! Voy a alejarme un poco Para ver toda otra pasada Y de frente ¡Fuego! ¡Fuego! Estamos listos para dejar el sistema ¡Aú no! Primero quiero explorar un poco Tomar algunos objetos que dejaron las naves destruidas Provemos energía a nuestros Hemos completado esta misión escanemos este minijuego es para recuperar algunos objetos o bueno materiales que encontramos en el espacio de forma aleatoria y que se pueden utilizar posteriormente para para investigación y desarrollo y para mejorar armas y escudos todos los equipamientos que podemos colocar en nuestras naves cañones torpedos, deflectores motores sistema de propulsión warp el núcleo warp los escudos más armas y otros dispositivos y consolas tanto en el espacio como en tierra también nuestro kit nuestras armas todo puede ser mejorado a través de investigación aunque la mayoría simplemente lo compra en el intercambio mientras tanto bueno podemos dejar el sistema mencionaba mencionaba que la mayoría compra el equipamiento en el intercambio pero ya cuando se llega a un nivel muy alto ya no hay en el intercambio los Klingons han construido un empire que valoran fuerza, honor, y la habilidad en combate para ser Klingons es ser un guerrero que el presionador ha eludido tu procuración mora con una espalda en tu mano si pudiste lo que hiciste descubrir la historia de los Klingons en el corazón de los Klingons Nos comunica el guardia Ghazan, que es desafortunado que el prisionero haya logrado escapar, pero que es importante que hayamos descubierto este nido de espías que habíamos encontrado en la primera ciudad, y que han descifrado las técnicas de infiltración y las están eliminando, y están eliminando toda la red de espionaje dentro del imperio. Uno de los guardias de su prisión están impresionados con nuestra tenacidad y ha solicitado ser reasignado a nuestra tripulación. Y con esto terminamos esta misión de cacería en el espacio. Recibimos puntos de experiencia para nuestras habilidades, expertise que vamos a requerir para futuros proyectos, a un oficial GORN, científico, dilitium, mineral de dilitium, por ahí unos escudos y un núcleo warp. Continuar. Recibimos a nuestro oficial. Y la siguiente misión sería cacería. Es como caza humana o cacería de hombres, pero esa la vamos a realizar en nuestro próximo capítulo. Y a partir de aquí va a ser una misión, un capítulo o dos dependiendo de la longitud de la misión, pero de preferencia una misión, un capítulo. Entonces, eso será todo por el capítulo de hoy. En el capítulo próximo vamos a revisar el equipamiento que hemos recibido hasta ahora, que podemos aprovechar para ir mejorando nuestra nave y nuestro equipamiento individual, tanto de nosotros como de nuestros oficiales de puente. de Kegan, nuestro primer oficial, de Chegren, nuestro oficial ingeniero, de Trac, el oficial GORN que se acaba de unir a nosotros que es científico, y que de momento están en las estaciones, podemos ver que cada uno de ellos tiene sus habilidades. En el caso de Kegan, tiene Torpedo High Yield, Torpedo Spread, Beam Array, etc. Y estas habilidades pueden ser después modificadas a través de adquirir unos libros que nos permitirán que ellos estudien y aprendan habilidades diferentes a las que traen por default. Chegren, Try Engineering Team, que es para reparar la estructura de la nave, una vez que han cedido los escudos. Cambiar la polaridad del escudo, poder auxiliar a las baterías, y tiene Tractor Beam, prácticamente de momento no son muy buenas habilidades las que tienen, vamos a irlas modificando con el tiempo para mejorar el desempeño de nuestra nave. Pero bueno, como decía, eso ha sido todo por el capítulo de hoy, nos vemos en el próximo.